Tú es tu es risa, tú es tu es risa y tú es tu es risa A uno si le pasan vainas, carajo Me fui a lavar pelo, cojo shampoo, me lo pongo en la cabeza y no hace espuma, na Digo, está raro esto, me enjuago, vuelvo y me hago shampoo y no hace espuma Yo voy a tener que ponerme jabón en poco Hombre, otro shampoo, tío, nada, cuando veo, acondicionador Tú es tu es risa, tú es tu es risa Y tú es tu es risa Ay, Sandra A ella ¿Alguna vez te ha pasado? No ¿A ti? O sea, a mí lo que sí me ha pasado, y lo voy a decir, porque el que diga que no le ha pasado, miente A mí hay veces que yo me hago el shampoo y no me sale espumita porque cabello está muy sucio Me ha pasado El que no le ha pasado y miente, el que se le acaba el shampoo y le echa agüita y le saca lo último Manny, yo hago esto con el shampoo, con la comisionadora, con el té El shampoo, con el shampoo Con todo, bella Hay que ahorrar, yo no estoy para eso, el agua ayuda Es verdad Bueno pues Oye, y adivina a quién agarraron mi fraganti ¿A quién? A este ¿O qué? Vale, ok Y aparte de a este A la Castalia, hombre ¿Qué fue lo que hizo la Castalia? Efectivamente está dándolo todo con la generadera, mi amor No se quiere dejar Dale Castalia que tú puedes Pa' ver Tu es tu es risa y tu es tu es risa Hola mi amor, mi Castalia, ¿cómo estás? Bien papi, ¿y tú? Todo bien, todo bien Solamente para decirte que te quería invitar a comer algo bien rico Sí, claro, me parece Bueno, te quería invitar a, no sé, a comer una ensaladita de mango O podríamos ir a Don Sammy Mmm, Don Sammy me parece súper delicioso Espero que seas soltero Jaja, mi amor, no te preocupes por eso Solterito Y sin anillo Y sin hijos ¿Y quiénes son esos? Oye, ¿quién es esa niña? Me mentiste, yo creía que no tenías hijos Ya viste, me ilusionaste Ahora no me vas a comprar el cubre cama que vivimos en el costo Estoy muy triste y decepcionada ¿Y esa mujer, esa china? No, esa es mi mujer No, mi amor, disculpa No te preocupes, ella es una vena consciente Tú es tu es risa Tú es tu es risa Y tú es Es una vena consciente Ay, hombre Oye, la ensaladita con mango no estaba mal Es bien rica Oye, pero así como con paréntesis Eso que le pasó a ese señor Tuvo bien fuerte Sí, pero para ver Que después decían que mi Castalia Que no, que qué runcho Que Panamá Que qué feo Que qué pena que pasamos, mi amor Eso no pasa nada más en Panamá Así mismo Le pasó a el señor Ok Bueno, pues Yo creo que la pobre nana Fue la que me dio un pesar Porque la tienen que haber botado Ay, no Menos Menos Pobre sí Ay, no No No